Hola amigos, ¿qué tal estáis? Espero que bien no os perdáis la siguiente historia sobre unas misteriosas profecías del cometa Ison de este mismo noviembre de 2013. ¡Dentro vídeo! El gran profeta Nostradamus, en una de sus famosas profecías, hace mención a un hecho que podría ser tanto real como fatal para este año 2013, puesto que tuvo una visión de un cambio de papa y lo unió de manera exacta con la llegada del cometa Ison el 28 de noviembre. Nostradamus lo describía con estas palabras. La gran estrella arderá por siete días. Y la nube hará aparecer doble sol. El gran mastín aullará toda la noche, cuando el gran pontífice cambie su morada. Suponiéndose que la gran estrella sea el cometa Ison, desde luego ardería por siete días en su máximo brillo, haciendo el efecto exacto que nos nombra de un doble sol. Y eso lo describen así, tal cual los astrónomos. Describen al cometa Ison como el cometa del siglo. El cometa que incluso podría hacer un efecto de doble sol en el cielo. La tercera frase es un mal augurio, desde luego. Dado que el mastín aullaría toda la noche, significaría que una catástrofe activada por el cometa Ison podría convertir esos siete días en catastróficos. Esto podría ser perfectamente cierto, puesto que el cometa, a su paso por el punto cercano a la Tierra, podría dejar una peligrosa lluvia de meteoritos, tal y como está sucediendo ahora con el cometa en su paso por Júpiter. Todo esto ocurriría el mismo año que el Papa cambie de morada, es decir, este mismo año, y coincidiendo con la dimisión de Benedicto XVI, es decir, 2013. Pero la cosa no acaba ahí, ya que hay otras profecías que coinciden con el cometa Ison, como la de Santa Hildegard von Wingen, a la cual el Papa Benedito XVI le otorgó el título de doctora de la Iglesia en 2012. Su profecía decía lo siguiente. Antes de que el cometa llegue, muchas naciones, la buena excepción, se recorrió con la miseria y el hambre. La gran nación en el océano que estaba habitada por personas de diferentes tribus y el descenso por un terremoto, tormentas, maremotos, será devastada. Estará dividido y sumergido en gran parte. Esa nación también tendrá muchos infortunios en el mar y perderá sus colonias en el este a través de un tigre y un león. El cometa, por su enorme presión, provocará inundaciones en muchos países, causando una gran cantidad de plagas. Después del gran cometa, la gran nación será devastada por estas plagas, terremotos y grandes olas. Todas las ciudades costeras vivirán con miedo y muchas serán destruidas. La mayoría de los seres vivos serán asesinados. Incluso aquellos que escapen morirán de una terrible enfermedad. Pero, ¿será cierto lo que profetizan estas personas? Desde luego, en noviembre, lo vamos a saber. Ya que estas profecías, extrañamente, coinciden con estados penitenciarios de la Iglesia Católica, tal y como coincidió el impacto del asteroide de Rusia hace unos meses. Como sabemos, también un rayo cayó en la cúpula de San Pedro a las seis de la tarde, cuando el Papa fue elegido. ¿Significará algo todo esto? ¿Significará que este año se avecina algo? ¿Algo malo? ¿Algo peligroso? Pronto lo sabremos. Un saludo y hasta otro nuevo vídeo.